hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de león versus pachuca amigo de noticias jornada 2 de 17 de la liga mx clausura 2021 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica y méxico que lo pasarán a las 21 horas para el ecuador chile perú colombia panamá venezuela 22 horas estamos hablando de eeuu 23 horas argentina 24 horas en españa 2 de la mañana ya del día siguiente amigo de noticias mucho me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de león versus pachuca ok amigo noticias anote para méxico que lo pasarán por el canal 5 canal 7 o la señal de tv azteca para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por la señal de tu dn este partidazo también lo puedes ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad amigo noticias vamos a ver la tabla de posiciones de león versus pachuca se sabe que pachuca se encuentra en el lugar número 9 con un punto mientras que león se encuentra el lugar 18 apenas a mi noticia estamos hablando que no tiene ningún punto más adelante le estaré llevando más información al respecto debe saber de qué país que ciudad que equipo apoya en acá los comentarios más adelante horarios canales donde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx clausura 2021 soy entera te convictor nos vemos hasta en el próximo vídeo y y y y y y y